¿Cuántos de los presentes tenéis hijos? ¿Hijos pequeños? ¿Valen desde los 0 hasta los 18 años? ¿Sí? Vale. Si tenéis la suerte de tener hijos modelo, por favor, disimulad. Si por el contrario os pasa como a mí y se parecen más a pequeños terroristas, os voy a contar cuánto puede costar no saber qué cubren tus seguros por el simple hecho de ser padres o madres. Pongamos como ejemplo que estáis una tarde en el parque, con los cinco sentidos puestos en el niño porque siempre la acaban liando. Y claro, ¿quién quiere columpios teniendo piedras? Coge la piedra, se pone a tirarla al aire y le cae siempre donde no debe, en la cara del compañero que acaba de pasar por allí. Se queda sin un diente. ¿Sabéis cuánto cuesta más o menos una funda dental? Bueno, anda en torno a los 450 euros. ¿Y a quién se los va a reclamar el papá o la mamá del pobre niño desdentado? Obviamente a ti. Bueno, no sé si sabéis si hay algún seguro que cubre este tipo de casos, pero en los seguros de hogar se cubre lo que se llama la responsabilidad civil familiar, que lo que hace es protegerte de todas las reclamaciones que te puedan hacer por los daños que ocasionen los pequeños cafres que viven contigo. En segundo caso, imagina que vas de fin de semana, dejas a tu retoño de 17 años solo en casa. Ya es mayorcito, se puede cuidar solo, obviamente. Y no se le ocurre montar unas fiestas de las que marcan época, pero coge el coche para fardar con los colegas. Nada, 17 años, no tiene carnet de conducir y la criatura se estampa contra otro coche. Creo que no hace falta que os diga que cualquier broma en el coche salen unos cuantos cientos y pongamos que en este caso el rasguño salen unos 500 euros. Vale. ¿Sabéis lo que os va a decir vuestro seguro? Normalmente los seguros de coche no cubren ningún accidente que tenga una persona que no tenga carnet de conducir. Pero resulta que en algunas pólizas ya se cubre lo que se llama la responsabilidad civil de tu hijo menor, que obviamente no tiene carnet. No te van a librarlo de la multa, pero sí que esos 500 euros te los habrías ahorrado. En tercer caso, vamos a imaginarnos que tu hija quiere ser youtuber. Esto ya me pasa a mí con la mía que tiene 7 años, no quiero imaginar los que tienen 13 o 14. Se abre un canal y va a contratar un servicio de publicidad. Va a ser una estrella y se va a forrar con la pública. Pero resulta que acepta los términos y condiciones que todos solemos leer atentamente y lo que acaba contratando es un servicio para dar difusión a sus vídeos. Tú entras en la banca online y te encuentras con que te faltan 300 euros. Esto si te das cuenta pronto. Y aunque realmente no hay ningún seguro que cubra este tipo de cosas, sí que lo podías haber evitado porque muchos seguros de hogar ya incluyen lo que se llaman las garantías complementarias, donde se cubren temas como la navegación segura, los temas de control parental o cursos de formación para que tengamos un poquito más de control sobre lo que hacen nuestros hijos en Internet. Estos tres casos son casos reales. Y si hacemos un poco de memoria y hacemos cuentas, nos saldría que no saber lo que nos cubren nuestros seguros por el simple hecho de ser padres nos habría costado 1.250 eurillos de nada. Esta es la razón de ser del asegurado enterado. Y el asegurado enterado es una asesoría y consultoría online donde ponemos el mundo del seguro patas arriba. Lo destripamos, lo traducimos, lo hacemos fácil y lo hacemos divertido. Nuestro objetivo es que todas las personas que contraten nuestros servicios sepan tanto de seguros que dejen en la próxima cena familiar a su cuñado con la boca abierta. Que escojan sus seguros con conocimientos. Que siempre tengan claro qué es lo que tienen contratado. Y si no lo tienen claro, que tengan acceso a un equipo de profesionales que les hablen en cristiano, sin moverse de su casa. Como si estás en el sofá y son las 10 de la noche. Nos dirigimos a hombres y mujeres entre los 30 y los 60 años. Consideramos que los mayores de 30 años son los que empiezan a contratar ya sus propios seguros. Y es la gente menor de 60 años la que utiliza mayoritariamente Internet para informarse, para comparar, para contratar servicios y productos por Internet. Para estimar nuestro mercado potencial, nos hemos fijado en el número de familias que hay en España. Porque siempre suele ser la misma persona a la que llevan casa el tema de los seguros. En España, según los últimos datos del INE, hay 18 millones de familias. Y el 95% de las casas ya tienen contratado algún seguro. Dice el tercer estudio de comparación online de Rastreator que el 65% de las personas ya contratamos seguros sin Internet. Y el mismo estudio señala que el 43% de los asegurados de hogar y el 34% de los asegurados de auto se consideran mal informados. Con lo cual, si juntamos todos estos datos y hacemos un cálculo mental rápido que no traíamos para nada preparado, nos sale que el mercado potencial es de 3.800.000 personas. El equipo del asegurado enterado lo formamos varias personas. Yo soy Elia Costas, trabajo en seguros desde que a los 19 años me tropecé con este sector. Toqué un poquito todos los palos, hice portafría, hice telemarketing, trabajé en departamentos de administración, en compañías como MAFRE, seguro es el corte inglés, y en un momento me di cuenta que a las personas que trabajamos en seguros no hay quien nos entienda, lo que me dio la idea para crear este proyecto. En marketing contamos con un equipo técnico solvente y además contamos con Luisito, que es este monigote que sale en nuestro logo, que aunque puede tener pinta de pardillo con sus gafitas, su jerseycito y su sonrisita, sabe de todo y siempre te quita de un apuro. Es al que vas a llamar siempre que tienes un marrón, que no se engañe en su cara porque todo lo que sabe os va a ayudar de verdad. De mi servicio me queda deciros que va a estar disponible muy próximamente, ya se pueden contratar consultas en la página web, pero lo que vamos a hacer, nuestro servicio de verdad, con lo que lo vamos a petar, va a estar disponible muy pronto. Podéis curiosar en la página www.elaseguradoenterado.com, suscribiros a nuestro boletín, seguirnos en Facebook para estar al tanto de todas las noticias que están a puntito de caer. Simplemente me queda dar las gracias a la Diputación de Pontevedra, a Leo I, a todos los profesionales que pasaron en estos meses por el coworking y nos ayudaron a avanzar en los proyectos, y a todos mis compañeros por aguantarnos aquí tantas tardes los unos a los otros, y a vosotros que estáis aquí hoy para escucharnos. Nada más, en las sillas tenéis unas tarjetitas de descuento, y en cuanto esté el servicio disponible en la página web vais a poder contratarlo con un 15% de descuento. Simplemente, gracias. Gracias.